Sabemos que vos tenés un departamento, ¿en cuál de los tres bloques? En el del medio, en el sexto C estaba. Nada, yo no estaba acá en la ciudad, por mi trabajo yo estaba en Pergamino y bueno, nos encontramos con una noticia, me llama mi hija de acá de Rosario y me dice papá mirá en tal lugar, bueno cuando pongo la tele y veo todo esto, le digo es el edificio donde estoy viviendo yo. Pero bueno, inmediatamente llamo a la pareja amiga que vive justo en el mismo piso, que bueno, desgraciadamente lo encontraron sin vida, y bueno, venir ayer y encontrarme con esto.